Se confirmó, Mónica Botero va a ser la candidata a la vicepresidencia por parte de la fórmula del Partido Independiente junto a Pablo Mieres. ¿De alguna manera se repite, Mónica? Sí, estamos repitiendo con la esperanza, por supuesto, de mejorar la votación de 2019, pidiéndole a la ciudadanía que nos acompañe esta vez, y le pareció que la gestión de Pablo Mieres al frente del Ministerio de Trabajo le ha merecido su aprobación por sus condiciones de negociador, de persona de diálogo y de gestor público eficiente, y bueno, y de todo el resto del equipo del Partido Independiente que estuvimos en responsabilidades tratando de mostrar también un perfil propio. Nosotros estamos parados en la socialdemocracia, en una condefensa de los principios de la democracia, de los derechos humanos, también de la eficiencia en la gestión pública, de la transparencia, y por supuesto, sin renunciar a la agenda de derechos tan trabajosamente conquistada en estos últimos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!